Un pacto para vivir Odiándonos sol a sol Revolviendo más De los restos De un amor Con un camino recto A la desesperación Desde el hacer Un cuento de terror Seis años así Escapando un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado, loco y sin humor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si hoy te tuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentirías claro No tengo sueño Mi panza vibra Tuve un golpe energético Milagro y resurrección Y eso que estaba Aquí estoy Y bajo control El poder siempre manda Si para tenerte aquí Habría que maltratarte No puedo hacerlo No puedo hacerlo Oh, 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 oh Un pacto para vivir 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 Para vivir